Anunciando desde muy temprano esta ola de calor, que ya se comienza a vivir la primera ola de calor del B24 en la zona central, también obviamente en la región del Bío Bío, y se ha activado este botón rojo de Cenapred para que todos estemos en alerta, y digo todos, solamente las autoridades, sino que también nosotros como ciudadanos. Por eso queremos hablar sobre lo que va a pasar este fin de semana con la delegada presidencial, Reina Dresner, que está con nosotros acá presencialmente. ¿Cómo está, delegada? Gracias por venir. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes también por el espacio para poder justamente conversar con la gente de esto tan importante que va a pasar durante estos próximos días. Por supuesto, delegada, es tremendamente importante hablar de esta materia, pero no podemos dejar de preguntarle por la situación que ha ocurrido durante esta mañana que tiene que ver con materia de seguridad. Un hombre muerto tras recibir un impacto de bala en su cabeza en el sector Los Lirios de Concepción, un tema que de verdad preocupa, delegada, ¿qué es lo que está ocurriendo con esta situación? Bueno, primero que todo decir que lamentamos y condenamos profundamente este hecho que ocurrió durante la madrugada del día de hoy en Concepción. Decir que la información que tenemos hasta ahora no es demasiada, porque está recién la policía de investigaciones en el sitio del suceso levantando la información de cuál fue la acción, qué fue lo que ocurrió. Sabemos hasta este momento simplemente que se trata de un hombre de alrededor de 24 años que fue encontrado en ese lugar. Decir que a nosotros esta es una situación que nos parece grave, siempre lo hemos dicho frente al homicidio, esto es algo absolutamente inaceptable en nuestra sociedad y como tal la persecución es una persecución importante, qué es lo que vamos a hacer. Este homicidio específico es en la comuna de Concepción, que es donde está funcionando el plan Calle Sin Violencia. Entonces también inmediatamente decir que los equipos, que son los equipos de la EcoH, ya se han puesto a trabajar para poder encontrar a la persona culpable y perseguirla, porque, insisto, esto es absolutamente inaceptable en una sociedad civilizada y democrática y como tal nosotros tenemos un plan que es un plan de persecución de estos casos específicos, pero sobre todo de persecución de bandas. La mayoría de estos casos de violencia extrema están asociados a bandas criminales y como tal la única manera de detenerlos es desbaratando estas bandas criminales. ¿Qué podemos esperar en materia de seguridad para este 2024 en la región del Bio Bio? ¿Se pudo reunir con el fiscal Ángel Valencia que vino a propósito a esta especie de cuenta pública de la fiscal regional cartagena? ¿Qué esperamos como habitantes de esta región para el 2024 en materia de seguridad? Bueno, no me reuní con el fiscal Valencia esta vez, yo me he reunido en otras ocasiones con él y la verdad que la preocupación es una preocupación transversal entre la fiscalía, el gobierno y también las otras instituciones del Estado respecto de la persecución del crimen. Acá lo que vamos a ver durante este 2024 es una intensificación de la estrategia que es la estrategia que ya vimos durante el 2023. El 2023 tuvo buenos resultados a propósito del despliegue de esta estrategia, de desbaratamiento de bandas criminales, también de disminución de los homicidios, pero entendemos que mientras exista un solo homicidio esto es algo que no está resuelto y por lo tanto lo que corresponde a este año justamente es poder intensificar esa estrategia que es la estrategia que hemos estado llevando adelante. Bueno, y no podemos hablar de incendios forestales dejando aparte la materia policial delegada porque también sabemos que aquí hay muchas investigaciones que están en curso, hay querellas por parte de municipios acá en la región justamente en contra de los responsables de provocar incendios forestales. ¿Cómo nos estamos preparando para eso? No solo para combatir el incendio que es tremendamente importante, sino que también para prevenir a aquellas personas que lamentablemente deciden iniciar un incendio forestal. Bueno, la verdad que la labor de prevención está bien conectada en ese sentido. Nosotros hemos realizado durante toda esta semana, desde que empezó las temperaturas más altas, patrullajes que son patrullajes coordinados con los municipios, con carabineros de Chile y con las fuerzas armadas en las provincias que tenemos estado de excepción. Y eso ha generado resultados, resultados tanto en el descenso de los focos, que hay alrededor de un 40% de menos focos que el año pasado en esta época, en el descenso de la cantidad de hectáreas quemadas, que hay alrededor de un 60% del descenso de las hectáreas quemadas, pero también en poder encontrar personas que han estado generando incendios. Ya los patrullajes nos han permitido estar muy cerca cuando se inician los focos de incendio y por lo tanto se han tomado personas detenidas que estaban iniciando focos. ¿Y cuál ha sido el resultado de la justicia con ellos? O sea, ellos están detenidos en este momento, viene todo el proceso investigativo, se detuvieron por flagrancia durante este año. No estoy completamente segura, pero entiendo que son alrededor de cuatro personas que se han detenido en distintas circunstancias, en distintos lugares de la región, bajo esta modalidad que es flagrancia, cometiendo el delito de generar un incendio. La Fiscalía va a tener que hacer la investigación y va a tener que proseguir los procesos judiciales, pero acá decir que este es un delito, que es un delito grave y es un delito que nosotros estamos persiguiendo. Y adicionalmente a eso están las investigaciones de largo aliento que tiene la Fiscalía, como las investigaciones de los grandes incendios de la temporada pasada, que justamente ya se anunció que van a haber formalizaciones al respecto. Acá, independientemente de que sea un accidente, de que sea una negligencia o de que sea una intencionalidad, esto es un delito y es un delito que nosotros vamos a perseguir sin excepción. Y en ese sentido, volver a hacer el llamado a la ciudadanía a tener cuidado para no provocar un incendio forestal, sobre todo en estos días que tenemos temperaturas que son temperaturas elevadas. Y siguiendo en materia de seguridad y vinculándolos a los incendios forestales, ¿qué va a pasar con la seguridad de bomberos? ¿Qué va a pasar con la seguridad de personal de CONAF, personal de las brigadas? Ya han sido atacadas algunas brigadas en la provincia de Arauzco, particularmente en Curanilaue. ¿Qué hay con esas medidas también para resguardar la seguridad frente a hechos de violencia contra quienes están previniendo o controlando incendios? Bueno, eso tiene que ver sobre todo con la coordinación. Y nosotros la verdad es que la coordinación la hemos aumentado bastante durante esta temporada. Justamente poder tener una coordinación muy, muy estrecha entre bomberos, CONAF, CORMA y carabineros y las Fuerzas Armadas. Y eso justamente lo que nos ha permitido es poder distribuir las fuerzas, que son las fuerzas que tenemos de carabineros, de las Fuerzas Armadas, en los distintos lugares según vaya habiendo las necesidades. Ahora, esta coordinación es esencial. O sea, este es el foco del éxito, digamos, de alguna forma, porque rápidamente las instituciones tienen que comunicarse entre sí en caso de que ocurra algo. Esta semana, por ejemplo, tenemos las fiestas de San Sebastián, ¿cierto?, en Yumbel, lo que va a implicar que va a haber mucha gente de fuera de la región, incluso sobre todo de fuera de la comuna de Yumbel, que va a estar en ese lugar. Y eso genera condiciones de riesgo y condiciones de peligro. Y eso implica que esta coordinación tiene que ser extremadamente estrecha. A propósito de eso, de generar condiciones de riesgo, peligro, de manera no intencionada, me quiero quedar con lo que usted mencionaba, delegada, es un delito de igual manera. Si yo por estar haciendo un trabajo con galletera, una chispa, inicia un incendio forestal, también estoy cometiendo un delito, para que expliquemos eso, porque me da la impresión de que está esa sensación de que únicamente el que va y con benzina, y enciende fuego porque quiere hacerlo, es un delincuente, más no, quien por un asado, un trabajo, también provoca la misma situación. No, efectivamente es un delito siempre, siempre es un delito. Lo que cambia van a ser las penas, ¿cierto?, en caso de que sea un accidente, que sea una negligencia o que sea intencional, pero esto es siempre un delito. Entonces, ¿qué decirle a la gente? Tome todas las precauciones, no se vaya a ver involucrado en un delito de estas características por simplemente descuido, eso es algo que no queremos, pero además, si es que ven a alguien, a una persona que está iniciando un incendio o que está tomando alguna acción, que es una acción riesgosa, también poder avisarle a carabineros de Chile para poder hacernos cargo de esa situación. ¿Qué se va a hacer este verano que no se hizo el verano pasado con respecto al combate de incendios y la prevención de incendios? Bueno, este verano efectivamente hemos tenido un trabajo de coordinación mucho más chica, como al detalle. Nosotros hemos estado en cada uno de los municipios, los 33 municipios de la región del Bío Bío, haciendo planificación de los despliegues de patrullaje, o sea, líneas, dónde se va a patrullar, cuáles son los lugares donde hay más focos de incendio, distribuyendo justamente las fuerzas municipales, de carabineros, de fuerzas armadas, en esos distintos lugares. Entonces, hay una planificación más minuciosa de los patrullajes y hay mucha más gente haciendo patrullajes también desde los municipios por un trabajo y una toma de conciencia súper potente también de justamente los equipos municipales. Entonces, en ese sentido, decir que la planificación para la prevención en este año ha hecho eso y además ha incorporado mucho más a las comunidades en este trabajo. En la preparación para la defensa, cuando ya exista un incendio forestal, tenemos mayor cantidad de recursos, o sea, hay más de un 40% más de recursos para CONAF que han ido llegando. Son más brigadistas, más aviones, más maquinaria, más capacidades técnicas por parte de CONAF y lo mismo de bomberos. Con bomberos también se ha trabajado muy de cerca para poder entregarles algunas cosas que les estaban faltando. A propósito de lo que se hizo el verano pasado, en febrero, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a través de una resolución exenta, emitió, ¿cierto?, esta resolución para que uno tuviera que pedir un salvoconducto a la hora de querer comprar benzina en bidones. Eso se hizo en febrero, cuando ya teníamos una cantidad de hectáreas arrasadas, usted lo sabe, delegada. ¿Este año habrá alguna medida con respecto a eso, pero de manera preventiva? Eso era posible hacerlo porque teníamos estado de excepción. Lo que ocurrió ahí es que el jefe de defensa nacional, que estaba a cargo de la zona del estado de excepción, podía emitir un bando, cuando hay un estado de emergencia, que es un bando que prohibía la compra de combustibles, al menos que uno tuviera un permiso especial para esa compra. Eso es una situación que es una situación de excepcionalidad. No tenemos las facultades en este momento para poder hacerlo. ¿Y en la provincia de Arauca? ¿El botón rojo no lo permite? El botón rojo no lo permite. El botón rojo es sobre todo una alerta, una alerta que hace que todos los servicios se pongan a trabajar en sobremanera. Y en la provincia de Arauca tampoco, porque eso es exclusivo del estado de emergencia, que no es lo mismo que... ¿Y no se puede decretar un estado de emergencia preventivo o algo que permita...? Eso no está en la ley, no está en la ley. Nosotros hemos estado trabajando bastante como para poder ver cuál es el límite, dónde podemos efectivamente avanzar en eso. Ahora, es complejo, delegado, porque en el fondo aquí le estamos dando de alguna manera el insumo principal a aquellas personas que inician incendios forestales de manera predeterminada. Y por algo se tomó a mitad de febrero esta decisión el año pasado. Exacto, entonces es bastante complejo que no tengan herramientas finalmente como gobierno desde la ley para poder exigir, digamos, un permiso, un salvoconducto para la compra de bencinas en bidones. Porque en el fondo esto entonces al día de hoy, mientras nosotros estamos conversando aquí, puede que hayan un montón de personas comprando en bidones, en botellas, bencinas, con el fin de iniciar incendios forestales. Bueno, por eso que nosotros decimos que nosotros hemos trabajado con las herramientas que tenemos. Claramente hay brechas que son que se pueden mejorar y en ese sentido hay leyes que se están trabajando, como la ley de incendios, ¿cierto? Justamente que es una ley que tiene que avanzar. Pero que no avanza de la edad y la ley corta de incendios que propuso, por ejemplo, el diputado ecologista Félix González, si no me equivoco. Sí, Félix González. Sí, de nuestra zona, él dice, bueno, aquí hay una ley corta. Él dice, la ley que propone el gobierno está muy bien, pero la tramitación es muy larga. La ley corta que propone este parlamentario en particular debería ser de trámite más corto y ahí está. ¿Qué pasa con eso desde la materia política para poder entregarles a ustedes precisamente más herramientas? Más herramientas. O sea, yo vuelvo a decirlo, eso es algo que está en otro poder, el poder legislativo, ¿cierto? Y que claramente nosotros incitamos a que eso avance. Y ojalá que avance rápido porque hay herramientas que efectivamente se necesitan. Pero, mientras tanto, con las herramientas que tenemos, que es la herramienta que nos ha dado también este decreto de emergencia que se publicó hace algunos meses, lo que hemos hecho justamente es preparar a todos los municipios, las instituciones para tener las mejores condiciones. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que se han hecho más cortafuegos de lo que se habían hecho nunca antes, que se han entregado también otras facultades como PIS, para poder acumular agua, etcétera, etcétera. Y la preparación de las comunidades, la preparación de los colegios y sobre todo los despliegues, que son los despliegues de patrullas. Y acá, el mejor incendio es el que no ocurre. Sí, sin duda. Se han preparado también los vecinos, han venido para acá, ya no va a ver aparecer este año ese problema del vecino que no quiere pasar el agua, sino que ya está todo controlado, lo que vimos el año pasado. Ahora es curioso, ¿ah? Porque, bueno, viene al lero de la ley, pero para disminuir los robos de automóviles, hoy día no se permite vender benzina a los automóviles que no tengan patente o que tengan una patente oculta o algo así. Pero podemos vender benzina en bidón sin ningún tipo de cuestionamiento. ¿Se le pagó la deuda a los bomberos por parte de Senapred a propósito de los incendios del año pasado? Bueno, esa es una situación que también nos ha preocupado bastante. Ahora, yo lo he dicho previamente, el convenio que existe entre Senapred y bomberos es un convenio justamente de devolución de recursos, no de pago previo, de los recursos, sobre todo del combustible. Y eso implica una gran cantidad de procesos administrativos, que son procesos administrativos que algunas veces se detienen en una institución y otras veces en otra. O sea, también hay distintas condiciones que tienen las distintas compañías de bomberos y por lo tanto algunos van más rápido, otros van más lento. Y también las condiciones, que son las condiciones que tiene el Estado para poder procesar una gran cantidad de peticiones que en el caso de Senapred, durante el año pasado, esa es una de las cosas que también nos dimos cuenta cuando iniciaron los grandes incendios, que Senapred no tenía las capacidades para esa cantidad de emergencias como tuvimos durante ese tiempo. Y este año, ¿sí? Este año se aumentó drásticamente la capacidad de Senapred en personal, pero en material, en condiciones justamente para responder. Lo que teníamos el año pasado en Senapred era muy de un grupo de gente que trabajaba en Senapred que estaba en el terreno y que al mismo tiempo tenía que estar en la oficina, ¿cierto?, haciendo las cosas administrativas. Y ahora pudimos generar equipos más grandes que justamente hacen que se supla esa experiencia. ¿Con bomberos? No tengo claro como el detalle de la deuda, si es que se devolvió hasta el último peso. Sí sé que esto ha estado avanzando y se ha estado pagando, claro. Se logró un acuerdo finalmente entre bomberos y Senapred. Se logró justamente un acuerdo para los tiempos de saldar esa deuda. Bueno, estamos con botón rojo y eso lamentablemente es riesgo inminente. O sea, hay que decirlo, en la región del Bío Bío, hoy día, ahora mismo, podría iniciar un incendio forestal de las magnitudes que vimos lamentablemente el año pasado. ¿Qué tenemos hoy? Si esto empezara ahora, ¿qué tenemos hoy en la región del Bío Bío para combatir los incendios? Bueno, el día de hoy, y voy a hacer un paréntesis, sí, porque el botón rojo, es un botón rojo que en este momento se va a prolongar jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Alta temperatura. Ya, altas temperaturas. O sea, eso hace que cada día que pasa con altas temperaturas, al día siguiente, hay menos humedad, ¿sí? Claro, se va secando más. Entonces, se va secando más y entonces va siendo más terrible. Por lo tanto, no relajar nunca, en ningún momento, esta tensión es muy importante. Sobre todo, llegando al día lunes, que es el día que vamos a tener las más altas temperaturas y que va a venir con cuatro días previos con altas temperaturas. Tenemos más brigadas, que son brigadas que están también mejor instaladas, o sea, tienen mejores condiciones de trabajo tenemos, bueno, las aeronaves, que son las aeronaves que ya se han visto. ¿Cuántas? No tengo el número exacto, pero tenemos el Hércules, ¿cierto? C-130. ¿Está acá? Que está en María Dolores, ¿cierto? En Los Ángeles. Tenemos además helicópteros semipesados, que son los helicópteros que pueden llevar gran cantidad de, creo que hay dos, y tenemos además las avionetas y los helicópteros, que son los regulares. Eso por parte CONAF, además de lo que tiene Arauco. Eso por parte CONAF, además de lo que tiene Arauco y C-MPC, que también es una gran cantidad, y también tienen helicópteros semipisados, y también tienen aviones de alta capacidad, ellos por ese lado. Llamas brigadas, aeronaves. Más condiciones también, en el sentido de, estuvimos hace unas semanas nomás, entregándole a CONAF radios portátiles, que justamente les permite mantener la conexión de mejor manera en las situaciones donde no exista señal telefónica, que era también un problema que tuvimos durante el año pasado. Maquinarias, motosierras, bombas de agua, bombas para poder generar electricidad, ¿cierto? Al final, mejores condiciones de trabajo y también en equipamiento de las personas. ¿Llegaron aeronaves que puedan trabajar durante la noche con esa tecnología? ¿Qué va a pasar con los brigadistas también de noche, nocturno? Tenemos brigadistas nocturnos, ¿cierto? Que son brigadas que van a estar toda la noche trabajando. Que las aeronaves no puedan volar, no tiene que ver con algo tecnológico de la aeronave, sino más bien con los permisos de la DGAC, que no permite que existan vuelos de noche. Eso es algo que no tiene que ver con las condiciones tecnológicas de la aeronave, sino más bien con la permisología de la DGAC. Eso es algo que se mantiene de esa manera. Entonces, lo que sí se puede hacer durante la noche es mantener a los equipos trabajando. Eso es maquinaria, brigadistas, ¿cierto? Apagando y haciendo cortafuegos en caso de incendio y eso también es una condición distinta a la que teníamos el año pasado. Delegada, muchísimas gracias por haber venido a matinar a nuestra casa, a ponernos al día también con respecto a lo que está pasando con el combate de incendios forestales. Esperemos no tener que verla con noticias lamentables durante esta jornada. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y nuevamente recordarle a la gente que durante estos días tenga muchísimo, muchísimo cuidado. Sí, el Estado está haciendo lo propio, las empresas también, pero nosotros como ciudadanos también tenemos que cuidar el tema del control de incendios, de lo que hacemos nosotros también y de las denuncias importantes si es que ven algo sospechoso. 10 de la mañana con 2 minutos. Con 2 minutitos, chicle. Ya, chicle. Con este chicle nos vamos a separar en una pausa comercial y ya regresamos con más. Gracias. Gracias.